Le gusta mirar por los dos, le gusta tocar los suelos con inspiración Ya no pido salar nunca, ya no pido caer tambor Le gusta tocar los suelos con inspiración Ya no pido salar nunca, ya no pido caer tambor Ya no pido salar nunca, ya no pido caer tambor Ya no pido salar nunca, ya no pido caer tambor Ya no pido salar nunca, ya no pido caer tambor Ya no pido salar nunca, ya no pido caer tambor Ya no pido salar nunca, ya no pido caer tambor Ya no pido caer tambor